Bueno, aquí estamos Alejandro y Juan, estamos acá terminando nuestro recorrido por Paratebueno nos tocó montar en caballo, pasar un río, nadar, borrillo, todo una experiencia inolvidable y muy chévere y ahora pues ya se oscureciendo entonces vamos a llegar otra vez donde están los conductores allá más adelante se ven dos personas, ellos son los de la empresa de energía de Cundinamarca todo muy bien, muy chévere sus proyectos y pues nosotros muy felices de haber estado participes en esta experiencia hoy